Pero ha culminado con la detención de cuatro simpatizantes de la campaña. El día jueves, en la tarde, derivado de una denuncia a través del 911, una denuncia anónima, dijeron que había unas personas en una camioneta blanca que iban armados y que se les detuviera. Se les detuvo, no estuvo en ningún momento o encontraron alguna arma de fuego. No tenían en ese momento ningún instrumento. Y aquí les quiero poner este audio. Se los llevaron a la fiscalía y nos han pedido que para la liberación de las cuatro personas decline Isaac Yalix. Y les venimos a decir que no vamos a declinar y que vamos a ganar Benito Juárez. Las fotografías de la detención, en donde revisaron hasta el cansancio y gracias a los medios de comunicación que se encontraban ahí, no encontraron ningún arma. Pero también en las pruebas de Radio Sonata, es decir, de pólvora, no encontraron en las manos de ninguno de ellos ninguna evidencia. Por lo cual se comprueba que esta detención ha sido el inicio de una persecución política que puede terminar en presos políticos. Gracias.